Hola, hola amigos, bienvenidos a este video, me llamo Gaby y hoy te traigo una receta de mis favoritas, siempre que vamos a un restaurante, mi esposo y yo siempre pido ese platillo, es una ensalada de pollo con nuez y es riquísima y me dio la tarea de hacer mi propia receta, ya que a mi me encanta ese platillo y lo quiero compartir contigo para que veas lo rico y lo sencillo que es hacer una ensalada de pollo de una manera diferente, ahora esa la puedes acompañar con unos como taquitos de lechuga, de esta lechuga o puedes comértela así en ensalada sin nada o también puede ser un sandwich de pan keto, de pan de hernia de almendra, tengo muchas recetas, se las voy a dejar abajo, así que vamos a empezar, ok vamos a empezar, los ingredientes van a ser dos tazas de pollo, cocido, enlatado, lo que sea más rápido y sencillo para ti. Pero si mi tip es que no me vas a dejar los trozos gigantes porque ahí ya no sabe rico, tiene que ser finamente picado por favor, tengan delicadeza en hacer eso porque créanlo que si marca una gran diferencia porque si se lo quieres dar a tu niño o a tu esposo y le das un trozo de apio grandísimo, no va a querer más, entonces finamente picado que ni siquiera se vea. Van a ser una taza de nueces, estas las puedes poner enteras y yo te recomiendo que las golpes un poquito, que las destroces para que no estén tan grandes. Aquí tengo una cucharadita de vinagre de manzana y media taza de mayonesa. Estas las voy a mezclar juntas y para que te des una idea yo tengo esta mayonesa que es 100% keto, está hecha con aceite de coco y MTC oil, el aceite de MTC. Te dejo el link en la descripción por si quieres comprar esta y si no, usa la mayonesa que más te guste. Entonces voy a quitar esto un poquito y voy a mezclar estos dos. Y la mayonesa la voy a poner aquí adentro. Tú le puedes poner más mayonesa si tú gustas. Le vamos a poner sal y pimienta, media cucharita de cada uno. Y ahí está. Así de sencillo. Ahora lo vamos a hacer en taquitos. Lo único que voy a hacer es ponerlas en tu lechuga como para hacer taquitos. Ahí está. Ahí está. Ahí están los taquitos. Listo. Bueno, pues ahora vamos a probar nuestros taquitos. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Liquísimo. Cuéntenme si les gusta por favor Si te gustó este video Regálame un like Y comparte mi video No te olvides de suscribir Ya que semanalmente Suscribiendo recetas tan sencillas Y tan sabrosas Y nutritivas Nos vemos Bye Bye